¡Ja, ja, 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 ja! Compartir y activar la campanita de notificaciones. En la presentación a grande rasgo nos dice que de acuerdo a lo que es esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar, se realiza en el marco del nuevo Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheibon, ¿verdad? Nos hace énfasis en que por primera vez hay una mujer dentro de la presidencia y pues que esto es un gran honor, principalmente porque en la comunidad magisterial hay mayormente maestras, ¿verdad? Nos dice que pues se ha iniciado a través del segundo piso de esta cuarta transformación la construcción de la nueva escuela mexicana, de acuerdo con el humanismo mexicano para consolidar una república democrática y justa. Así que se debe reflejar la voluntad del colectivo docente para el desarrollo de niños, niños y adolescentes. De igual manera nos dice la famosa frase, menos escritorio y más territorio. Tratar de que maestras y maestros y agentes educativos pongan en juego sus capacidades, conocimientos y experiencias para formar a los niños, niños y adolescentes y que se siga trabajando en una educación humanista, científica, inclusiva, que promueva estilos de vida saludable y profundamente comprometida con nuestras niñas, niños y adolescentes. Aquí nos dice sobre todo, pues bueno, que este es parte de los objetivos que persigue este segundo piso de la transformación a través de la nueva escuela mexicana. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Bueno, de este tema número cuatro, pues nos dice que es visibilizar las condiciones en las que se trabaja en la modalidad multigrado y aportar propuestas que respondan a sus necesidades particulares. Bueno, cada tema normalmente va enfocado a cierto programa, a cierta área. En este caso, pues nos damos cuenta que va enfocado a las escuelas multigrado, tanto en preescolar como primaria y secundaria. Entonces es importante tener esto en consideración. También nos pide que veamos el video y lo comentemos del primer mensaje que nos va a dar el secretario de Educación, el maestro Mario Delgado Carrillo. ¿Cuáles son las sugerencias para el desarrollo de la sesión antes de comenzar? Son cuatro. Número uno, analizar el propósito y las ideas centrales de acuerdo a qué es lo que queremos alcanzar. Número dos, revisar los insumos que se proponen. Para esto hay que ver cómo vienen los insumos, cuáles son las características. Aquí nos dice que no es necesario que se hagan todos los insumos. Se pueden escoger algunos o se pueden proponer otros, pero siempre y cuando que se adapten a las necesidades de cada colectivo docente. Bueno, otra de las sugerencias que por aquí también nos hace es que se debe de planear el trabajo para la sesión con el colectivo docente. Con los insumos seleccionados son los que orientarán el trabajo de la sesión, por lo que se recomienda proponer actividades que vayan encaminadas a reflexionar y a privilegiar el diálogo y la discusión en torno a ello, sobre todo vinculándolos con la realidad y con lo que pasa en las escuelas. Y también informar, que es el punto número cuatro, la sugerencia número cuatro, informar con anticipación a las y las docentes de las actividades previas en la sesión. Es necesario sugerir al colectivo que se revise los insumos de manera previa, ¿verdad? Principalmente para el desarrollo de las actividades planeadas y el intercambio pedagógico. Bueno, dentro de las ideas centrales de este tema cuatro sobre la nueva escuela mexicana y las escuelas multigrado, nos dice que existe el modelo educativo de las escuelas multigrado dentro del sistema educativo nacional en México y que una de las características significativas dentro de estos centros escolares es que se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación, además de que se atienden mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas y comunidades rurales y población en condición migrante. Nos dice que las escuelas multigrado son espacios complejos y diversos, que existen diferentes modalidades como la escuela multigrado unitaria, bidocente, tridocente, tetradocente, etc. En este sentido, para la nueva escuela mexicana, es de suma importancia destacar las potencialidades pedagógicas, sobre todo el marco del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Nos dice también que el trabajo por proyecto es una de las metodologías en las que se privilegia lo que es el trabajo multigrado, por ejemplo, el trabajo entre pares, el trabajo en comunidad, porque se enriquece el conocimiento de los estudiantes y se detona su creatividad y autonomía para vincularlos con los aprendizajes en su vida diaria. Aquí nos dice que, pues bueno, vamos a revisar algunos insumos dentro de lo que es este tema número 4, de lo que es la nueva escuela mexicana y las escuelas multigrado. Para ellos son necesarios tres insumos. Número 1, pues revisar como todo el plan de estudios 2022, que es el preescolar, primario y secundario. El insumo número 2 es el boletín Educación en Movimiento. Número 10, la importancia de las escuelas multigrado. Y número 3, es un artículo relacionado con la práctica docente en una escuela multigrado en un contexto indígena. Entonces son tres insumos los que vamos a ocupar. El plan de estudios, el boletín y el artículo. Estos son necesarios para hacer el análisis y reflexión sobre las escuelas multigrados que hay que recorrer que abarcan más del 60% de las escuelas en nuestro país. Muchas gracias compañeros, compañeras, por quedarse hasta el final de este video. Espero que este material sea de apoyo para todos y cada uno de ustedes. Les saludo a su amigo Jorge Alvarado Martínez. Apóyame, sígueme en estas redes sociales si este material te ha servido en TikTok, YouTube y en Facebook. Y pues este material lo estaré publicando en mi página de Facebook, Jorge Alvarado Martínez, así como las diapositivas. Muchas gracias y que tengan un buen, excelente consejo técnico escolar. Hasta pronto.